Y ahora un momento de reflexión con el Pastor Elías Santana. ¿Cuál ha sido tu carga más pesada? ¿Cuál ha sido la carga más pesada que alguna vez has llevado? Hoy se usan herramientas y máquinas para cargar. Pero la primera máquina o herramienta para llevar una carga es la que tú y yo hoy tenemos, los hombros. Es la parte del cuerpo que puede soportar incluso a veces algo más pesado que tú. Cristo un día te llevó en sus hombros, simbólicamente cargó contigo llevando una pesada cruz sobre sus hombros. En esa cruz estaba tu carga, pero Él la llevaba. Y hoy, querido amigo, esa carga familiar que llevas, esa carga de enfermedad que llevas, Esa carga de preocupación que llevas, Cristo te dice, ven, depósitala sobre mí. Yo la puedo y la quiero llevar. En el libro de Números, en el capítulo 7, la palabra de Dios dice en el texto número 9, Pero los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Ahora, explicando un poco el texto, no está claro por qué habría que leer los textos anteriores para ver qué fue lo que no se les dio a los hijos de Coat, que realmente eran una parte o una familia de los levitas, los coatitas. Pues a ellos, querido amigo, no se les dio carro para llevar parte de los muebles del santuario. Todos los muebles del santuario eran llevados en carros alados por camellos o caballos. Sin embargo, había un mueble que no era llevado en carro. Y sabes tú, querido amigo, ¿cuál era ese mueble? El arca. Donde estaba la vara de Arón. Donde estaban los diez mandamientos. Y donde estaba en un recipiente, parte del maná que caía. Dentro de esta arca, sobre la cual Dios se manifestaba, era el único mueble. Lo repito una vez más. Que era cargado en los hombros. Es como si a Dios, ellos simbólicamente lo llevaban en el hombro. Indicándole Dios que un día, el Cordero, Cristo Jesús, iba a llevar a todos los seres humanos en sus hombros. En aquella cruz. Hoy, Cristo, mi amigo, te lleva en sus hombros. Gracias, Jesús, un día llevaste mi cruz en tus hombros. Y hoy, con amor y con tu ayuda, llevo en mis hombros tu obra. Gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga.